Que privilegio es oír lo que me dices Todo un halago viniendo de tu vocal ¿Cuántos podrían presumir que a una belleza como tú Se le escapa una sonrisa por estar pensando en mí? Parece un ser, la verdad no me la creo Eres hermosa, puede verlo hasta un ciego Pero no te quiero mentir, alguien llegó antes de ti Es una lástima tú y yo, no pudimos coincidir Estoy reservada y la verdad también estoy Te enamoramos, llegaste tarde al corazón Ya lo he entregado y tú mereces a alguien que te haga feliz Estoy reservada porque mi alma es tu amor Llevo tatuado, por lo que buscas yo no soy En mi ligado, hay otros besos reservados para ti Ya estoy ocupado, pero seguro que alguien se pone Me lo he entregado, por lo que buscas yo no soy Estoy reservada y la verdad también estoy Estoy enamorada, llegaste tarde al corazón Ya lo he entregado y tú mereces a alguien que te haga feliz Estoy reservada porque mi alma es tu amor Llevo tatuado, llevo tatuado, por lo que buscas yo no soy En mi ligado, hay otros besos reservados para ti Estoy ocupado, pero seguro que alguien se pone por ti Estoy ocupado, pero seguro que alguien se pone por ti Gracias.